Un alumno de la maestría de administración de negocios indignado denuncia a la PUCP de ser partícipes y cómplices del terrorismo por tratar de reescribir la historia llamando conflicto armado interno a las diversas acciones terroristas que sufrió el Perú. Denuncia pública a la Pontificia Universidad Católica del Perú por intentar reescribir la historia del terrorismo. La denuncia fue hecha por uno de sus propios estudiantes y los acusa de adoctrinamiento. Según el video compartido en las redes sociales, el alumno de la maestría de administración de negocios se muestra indignado y denuncia a la PUCP por enviarle un boletín a su correo que lleva como asunto para que no se repita y llamar conflicto armado interno al terrorismo. Hola, soy alumno de maestría de administración de negocios de la Universidad Católica. Me acaba de llegar un correo, un correo de elecciones PUC, bueno, boletín.edu, que lleva como nombre en el asunto para que no se repita, ¿no? Instituto Rivaguero. Ok, sigo bajando, ¿qué no quieren que se repita? Me preguntaba. Veo acá, bueno, como bien la PUC Católica, Universidad Católica del Perú con su nuevo logo. Bueno, Instituto Rivaguero, sigo bajando, encuentro Sendero Luminoso, un historio de odio, claro que sí, historio de odio, estos desgraciados, dos que mataron tanta gente, tantos peruanos, por unas razones absurdas totalmente. Sigo bajando y encuentro esa porquería para que no se repita. Lecturas que abordan y reflexionan sobre el conflicto armado interno. No terrorismo, conflicto armado interno. Ya no sé, me pregunto, ¿estoy estudiando en una universidad privada con principios y valores católicos o estoy estudiando en un mausoleo o un lugar de culto a Sendero, al terrorismo, al gato, al genocidio? ¿En dónde estoy estudiando? Lo único que puedo decir es que me arrepiento de haber iniciado estudios de posgrado en esta porquería de universidad, que no puede ser que llame conflicto armado interno a las diversas acciones terroristas que ejercieron estos desgraciados y que Dios gracias el mal líder de esta organización criminal, porque esta sí es una real organización criminal, está muerto. Menos mal. ¿Qué desgracia católica? ¿Qué desgracia? Esto no se nos va a olvidar a nadie. Jamás. No podemos pasar por agua tibia este tipo de comunicados. Conflicto armado interno. No me dejo de indignar. Porquería. Son partícipes y cómplices de estos asesinatos ustedes al llamarlo así. No puede ser que reescriban la historia de esta manera. Tan equivocada, tan errada, tan inicua para la sociedad peruana. Increíble. ¿Estás de acuerdo con esta denuncia? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.